Resulta relevante expresar que en un año de ejercicio legislativo, el Congreso de la Unión realiza dos periodos ordinarios de sesiones que en conjunto solo suman 195 días de trabajo. Es ineludible una reforma que aumente uno de los periodos de sesiones del Congreso mexicano, que permita avanzar en las tareas del Parlamento. Segundo, propongo una modificación al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incrementando un mes al segundo periodo ordinario de sesiones.